Bienvenido a esta nueva edición de La Manzana Prohibida, un programa promovido por la sociedad secular humanista del Perú, que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Estamos de vuelta después de una pausa de algo de un año. Han pasado de verdad bastantes cosas en el terreno de la ciencia. Se ha llegado a Plutón, se ha aterrizado en el primer cometa periódico y otros descubrimientos fascinantes. Para esta primera entrevista tenemos como invitada especial a Maite Vizcarra. Ella es conductora de Umbrales TV y tiene una amplia trayectoria en la evaluación científica. Es gerente del Centro de Innovación IPAE. Ha sido gerente en las áreas corporativas y de negocio en Ericsson y Telefónica. Además realiza una intensiva labor de evaluación científica dentro y fuera del país a través de medios de comunicación masiva, como Canal 7, está conduciendo el programa de Umbrales. Tiene una maestría en ciencias económicas por la Universidad de Barcelona y actualmente sigue estudios de doctorado en Economía, Organización y Gestión en la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con posgrados en métodos cuantitativos para regulación de servicios públicos en la Universidad Carlos III de Madrid y en gestión de telecomunicaciones inalámbricas por el TEMIC de Canadá. Bueno, gracias Maite por venir al programa. Gracias y muy interesante la oportunidad de conocer la manzana. ¿Por qué crees que es importante que haya evaluación científica en el país? Porque la ciencia es el principio sobre el cual se desarrolla lo que conocemos como progreso, ¿no? O desde un punto de vista económico, la posibilidad de tener una diversidad de sectores económicos de valor agregado. Entonces, sin la ciencia no hay sofisticación, sin la ciencia no hay innovación, sin la ciencia no hay la posibilidad de desarrollar nuevas industrias que están vinculadas sobre todo, por ejemplo, con propiedad intelectual o intangible. Claro, la mayoría de gente ve la parte utilitaria de la ciencia, ¿no? Pero también hay una parte de curiosidad, ¿no? También sirve para responder a preguntas importantes de la vida o del cosmos. Seguramente, o sea, es verdad. Uno empieza hablando de esto por lo tangible, que es lo que finalmente todo el mundo va a ver como un valor, hay que generar incentivos. Los otros son los que tú has mencionado. La ciencia también habla de un tipo de capital humano, ¿no? El tipo de capital humano que tenemos en Latinoamérica es distinto al de los países llamados desarrollados en donde justamente la curiosidad o el pensamiento crítico se promueve, ¿no? Nuestro país justamente carece de ambas cosas. Es claro, es importantísimo que los peruanos sepan de ciencia, que conozcan las teorías, que tengan herramientas escépticas, ¿no? Entonces, la labor debería ser de los divulgadores científicos, sean profesores en universidades o colegios o escuelas, capacitaciones en escuelas, pero en los medios, ¿qué hace de un buen divulgador? Para el caso del Perú yo creo que es bien importante hacer que las cosas, sin perder rigor, se hagan de manera sencilla, ¿no? Y que el lenguaje sea el cotidiano, que de alguna manera le permita a la persona entender que la actividad científica también está en su vida, que es parte de su vida, ¿no? Y evitar, como decía, tratar de asemejarse, curiosamente al científico, ¿no? Que tiene una personalidad y que tiene un rol distinto al que debe tener el divulgador. El divulgador no es un científico y eventualmente tampoco debería comportarse como un científico porque justamente se aleja de su rol principal que es ese, ¿no? La palabra suena acá, pero es vulgarizar la ciencia. Claro, popularizarla. Entonces, al revés, el científico lo que va a lograr es, o lo que va a buscar siempre es darle cierta rigurosidad a su cuestión porque ese es su rol. Él tiene que ser constantemente crítico con lo que hace e incluso hablar básicamente sobre lo que tiene certeza, ¿no? Ni siquiera especular. En el ámbito de la divulgación esa licencia debe estar dada porque lo que estás provocando es que a través de este elemento científico la gente pueda provocarse preguntas o incluso retar, ¿no? Retar lo que ya se ha establecido. Comentaste que hay una diferencia entre hacer ciencia y divulgar ciencia. Digamos, no es lo mismo. Y a veces los científicos piensan que a la hora de divulgar ciencia están hablándole a científicos y pueden ser muy aburridos, ¿no? Y algunos divulgadores científicos que hacen la cosa mucho más sencilla son criticados por los científicos porque en realidad no es preciso, no es un lenguaje exacto, se toman muchas licencias, ¿no? Entonces, ¿qué piensas sobre el asunto? O sea, ¿cómo haces para que los científicos se conecten un poco más con el público y hagan de la ciencia realmente popular? Claro. Ahí tal vez, y voy a hablar un poco de la experiencia en IPAE, ¿no? Dicho se pasó, fui gerente del Centro de Innovación de IPAE, lo fundé y ya no. Pero lo que nosotros notamos cuando hablamos del tema de la ciencia, la tecnología de innovación en el Perú es que había un divorcio entre el mundo científico y el pueblo, ¿no? Y nosotros hablamos del pueblo en el sentido que puede ser el empresario, que puede ser el financista o que puede ser la señora de la esquina. Entonces, había la necesidad de que exista un puente entre este mundo y este otro mundo. A ver, ¿quién es ese puente? Pucha, gran pregunta. Entonces, aparecieron los Centros de Innovación tipo el IPAE, pero tal vez la respuesta sea la que tú estás dando. El científico debería ver al divulgador científico, valga la redundancia, como un traductor. Su rol es ser un traductor. O sea, entiendo este idioma, no es mi idioma nativo, pero al entenderlo lo puedo traducir a este otro agente, ¿no? Y eso implica que tienes que tener la habilidad de poder leer ambos códigos, ¿no? Entonces, es interesante porque es un reto y al mismo tiempo requiere de ciertas habilidades o actitudes que hoy día, por decir, los comunicadores tradicionales no están viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan que para hacer divulgación científica o tengo que ser químico o físico o matemático y no necesariamente. Yo creo que incluso venir con ese background puede ser sesgado. Es mejor que tú tengas una, digamos, esto es una opinión personal, una tendencia profesional neutra para que no te sesgue desde la formación meramente científica, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el asunto está en que el científico debería ver al divulgador como un socio que le ayude justamente a que se valore su rol social. Ahora, la gran pregunta es, ¿les interesa a los científicos que se valore su rol social? Yo creo que debería interesarles tremendamente, ¿no? En el Perú hay un problema de gueto, el mundo académico y científico es muy endogámico. Cuéntanos cómo comenzó tu interés por la ciencia, ¿no? Primero, y después por la divulgación científica. Yo creo que ha sido por necesidad. ¿En qué sentido? Yo vengo del mundo de, como has comentado, de las telecomunicaciones, ¿no? De los cables, de las fibras ópticas y, bueno, de la radio y toda esa cuestión. Y cuando trabajaba en estas empresas, una de las labores que cumplí fue justamente la de inducir demanda. Bueno, esa era mi chamba. Yo venía del mundo de los negocios. Y una de las barreras importantes que descubrimos en estas organizaciones es que en el Perú se consumía muy poca tecnología. O sea, nos matábamos trayendo la tecnología de punta de Suecia o de Europa, lo que sea, y aquí no terminaba de despegar por mucha incomprensión para empezar de parte de las empresas, pero también del propio usuario. Entonces, había una trampa ahí que tenía que ver con que la gente no valoraba la tecnología. Entonces, a partir de ese momento le propuse a Gonzalo Segarra, que en ese momento decidió levantar blogs en Semana Económica, hacer un blog. El blog se llamaba Tectulia, que es un juego de palabras, es una tertulia tecnológica. Tectulia, claro. Tectulia tecnológica. Y la idea era justamente a través del blog empezar a vulgarizar conceptos tan simples como, por ejemplo, pues, qué es la convergencia tecnológica o cómo funciona el internet y estas historias. Entonces, el blog tuvo mucha acogida y llegó un momento en que me propusieron, hagamos algo como esto, ¿no? Un blog de video. ¿Cómo hacemos para que los peruanos se interesen por la tecnología? Porque a mí me parece evidente. O sea, ¿cómo no va a ser entretenido e interesante aprender cómo funciona tu teléfono o cómo funciona un carro, ¿no? Porque inclusive tú lo puedes arreglar por ti mismo, ¿no? Y también tienes criterios para identificar si lo arreglaron mal, ¿no? O a qué mecánico ir. Es que eso que tú dices, yo diría que requiere un paso previo, ¿no? Y es justamente preguntarse las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los elementos de los que adolece el promedio de la educación peruana es justamente no tener sentido crítico, ¿no? Peor aún, el sentido común es bien escaso en nuestra población y me va a dar pena decirlo porque es así. O sea, hay muy poca capacidad para cuestionarse las cosas, ¿no? Y ahí yo diría hasta una cierta pasividad o amodorra, amodorra intelectual. Creo que no entienden bien cómo es el método científico y exigen a los científicos certezas, ¿no? Y de ahí cuando ellos interpretan una certeza y de ahí cambia en un año o en diez años, sale una nueva investigación o una nueva teoría y dicen, bueno, los científicos han equivocado, ¿no? ¿Cómo es posible? Y de ahí no confían en la ciencia. Pero inevitablemente usan tecnología, ¿no? Yo estoy metida en este tema más o menos diez años, desde las empresas hasta lo que es la divulgación. Ha habido un incremento de la adopción tecnológica, pero yo creo que si nos comparamos con la región todavía estamos muy rezagados, ¿no? Chile contra Colombia o Chile contra Perú y Colombia tiene por lo menos un retraso de 20 años en temas de ciencia, tecnología e innovación. El internet es lentísimo. Lentísimo, pero no solamente eso. El e-commerce, el comercio electrónico del Perú es sumamente primarioso. O sea, ¿cuánta gente hace compras por internet? Muy pocas. Y eso tiene que ver con que no hay una promoción para que en el país haya pues mayores actividades vinculadas con esto. Y si nos vamos al mundo de la ciencia, también, ¿no? O sea, nosotros estamos muy vinculados con ciertas, otra vez sin desmerecer a ciertos científicos, pero por ejemplo hay una fuerte tendencia a las ciencias de la vida, ¿no? La biología y por ejemplo, ¿no? Pero no tenemos otras ciencias exactas, ¿no? Teniendo un lugar tan particular como esa equipa, donde tú podrías tener un centro de astronomía espectacular, no lo tienes y ¿qué ha hecho el anterior gobernante de Chile, Piñeira? Levantó uno en una zona muy cercana a Tacna. El Perú tenía, tiene en Arequipa un lugar especial para lo que vienen a hacer estas ciencias tipo la astronomía. ¿Cómo se debería formar un divulgador científico? Tú ya tienes experiencia en el asunto, ¿no? Sin ser, obviamente, ni ingeniera, ni científica, ni química, ni física, yo creo que es bien importante lo que te decía, tratar de entender el rol de un traductor, ¿no? Entonces, y para traducir tienes que entender el código. Entonces, en mi caso, mi interacción era constante con ingenieros, con la gente técnica, al final tanto estar hablando de cables, de ductos y de bits y bytes, entonces, entendiste la lógica. Pero yo creo que otra vez, extrapolando el asunto, en eso consiste, en entender la lógica, ¿no? Y la lógica básica de los procesos. Puede sonar esto a simplista, pero si no entendemos lo básico, no vamos a poder transmitir lo básico. ¿Cómo hacer para que la ciencia forme parte de la cultura popular? Yo más bien creo que todo lo que sea un estímulo para la curiosidad y la imaginación debe promoverse, ¿no? La educación que nosotros lamentablemente tenemos en Latinoamérica es una educación que nos estandariza, ¿no? Entonces, si no piensas así y haces asá, no estás dentro de la campana, cuando ya sabemos que, otra vez, ¿no? En la campana los extremos son los que en verdad definen, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente en los extremos tenemos? Es también parte de la labor que hay que cuestionarse como sociedad, ¿qué sociedad queremos tener? Y yo creo que desde el punto de vista de la popularización también pasa el tema de poder provocar eso, ¿no? Curiosidad e imaginación. Como la ciencia ficción es interesante porque muchas de las cosas que vemos allí que parecen imposibles con el tiempo y con el desarrollo de las técnicas se han vuelto posibles, ¿no? Entonces, en verdad, no tentar lo establecido es también una forma de limitar el progreso científico, ¿no? Yo creo que en verdad aquí el tema es tentar ir más allá de las fronteras de lo que existe para a partir de allí ver justamente el desarrollo. Puede cuestionar el progreso en sí mismo, ¿no? La ciencia hace que veamos más, mejor, más confortables, pero de verdad nos puede dar la felicidad, ¿no? O sea, claro, acá estamos promoviendo la ciencia, que la gente sepa más de ciencia, ¿no? Pero es de verdad fundamental para mejorar a la especie. Yo creo que es evidente en algunos casos, en el caso de las enfermedades o los potenciales de la ingeniería genética o de correr el cáncer o de carros más seguros o aviones más seguros, ¿no? Pero tal vez no es todo. Pero eso es la visión, como tú decías, al comienzo utilitaria, ¿no? O sea, hacemos la ciencia para mejorar, ¿no? Y voy a entrar a la lógica de la innovación, ¿no? En la innovación se habla de las famosas innovaciones incrementales, que son mejoras, y de las famosas innovaciones disruptivas, que son las que han roto con estándares, con modelos de negocio y que han desarrollado un nuevo mercado, un nuevo estándar, un nuevo negocio. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué queremos? ¿Seguir haciendo incrementales los famosos upgrades o, en verdad, disruptor, ¿no? O sea, y eso obviamente, pues, es una confrontación. Yo creo que, en verdad, ese mundo de la disrupción es el que tenemos que abrazar, ¿no? Y es el que finalmente, probablemente, estamos viendo hoy frente a nosotros sin que nos demos cuenta, ¿no? El curso de los movimientos que se están dando a nivel mundial sobre el impacto de la tecnología, pero también sobre el tema de, por ejemplo, la multiculturalidad o el tema de la migración, que hoy ya están suponiendo temas sociales muy fuertes, tienen que ser un incentivo para pensar y buscar soluciones, ¿no? La ciencia no es solamente ciencias exactas, son también las ciencias sociales, ¿no? Entonces, esa gran problemática que se está dando hoy día en el mundo tiene que llamar a una respuesta. Y yo creo que no tanto de la incremental, sino de la disruptiva. No, claro, y si no hay buenos reguladores, si no hay interés por la ciencia de las nuevas generaciones, tampoco va a haber investigación, tampoco va a haber innovación y vamos a acabar siendo un país que puede ser muy próspero en los negocios, pero sin innovación científica vamos a ser simplemente consumidores de tecnología, pero no vamos a poder crear tecnología que esté adaptada a nuestras necesidades, ¿no? Eso sería muy triste, ¿no? Un país rico en divisas, pero pobre en capital humana. Lo somos, o sea, a la fecha somos básicamente consumidores de tecnología de otras partes, ¿no? Entonces, este, y aquí podemos encontrar 30 mil razones de por qué lo somos y hasta justificaciones. Ahí hay un rol que ya está más vinculado con lo público, ¿no? Con la acción política. O sea, a ver, como país queremos que la ciencia, la innovación, la tecnología sea un tema de agenda nacional, como es en el caso de Chile, como es en el caso de Colombia, como es en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. Claro, ¿cómo solucionar el tema del calentamiento global o inclusive no cuestiones como el cáncer o el SIDA, ¿no? O, por ejemplo, lo que está pasando ahora, sin ir muy lejos, bueno, ir yendo en verdad muy lejos en los países nórdicos, en Noruega. El tema del precio del petróleo está rompiendo un tipo de estabilidad que ellos ya están preveyendo. Entonces, ahora se habla mucho de las energías verdes, ¿no? Y de las tecnologías verdes. Y todo lo que eso va a suponer, en el caso de este país particularmente, una transformación industrial. Entonces, yo creo que ese discurso debería ser el que nosotros también asumamos. Porque estando en un mercado en donde grandemente dependes de tus minerales, porque tú eres un país eminentemente minero, ¿qué más estás haciendo para que cuando ya se acabe esta situación no te quedes en verdad, pues, en una situación de falencia, ¿no? Esas grandes preguntas tienen que ver justamente con el asunto de qué queremos ser. Debería ser parte de la agenda política. Yo me pregunto, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que un presidente de la República o tal vez un candidato puso en primera opción, ¿no? La ciencia y la tecnología, ¿no? Y no solamente eso, sino también enseñar el método científico, creo yo, ¿no? Enseñar a pensar, no a asumir acríticamente las teorías, sino enseñar a pensar y cuestionar, ¿no? Todo el tema de las pseudociencias, ¿no? Que pretenden ser ciencias pero que no lo son, ¿no? Es una formada agenda de ningún candidato, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no sabe que es una pseudociencia. La mayoría de peruanos asumen que es ciencia y no lo es, ¿no? Como la homeopatía, la acupuntura, ¿no? Hasta la astrología pasa por ciencia a veces, ¿no? Entonces, creo que nos falta bastante, ¿no? Para que, en verdad, todos los que nos están viendo piensen que esto no es un tema de científicos ni de matemáticos ni de físicos, es tan importante que se popularice una cosa tan simple como el sentido común o la lógica para que no tengamos situaciones tan sorprendentes como las que estamos viviendo hoy día en el plano político, ¿no? A veces nos quejamos de por qué nos pasan tales y cuales cosas como colectivo y yo creo que tiene que ver porque simplemente, lo que tú dices, en los colegios no se está enseñando a la gente a pensar. O sea, si, por ejemplo, ¿no? Yo sugeriría que hay un curso de lógica, ¿no? O sea, la lógica es fundamental para entender cómo se hace un raciocinio. Si no somos capaces de poder entender cuándo me están diciendo la verdad y cuándo no me están diciendo la verdad y me están mareando, fácilmente no doy el pensamiento crítico porque justamente no entiendo lo que me está diciendo. Claro, y no te queda otra ahí que guiarte por las emociones, ¿no? Y no por la razón, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Cuando un gancho emocional y tu razón no funciona bien, tus fuentes no son confiables o no puedes identificar las malas fuentes, puedes ser engañado, ¿no? Puedes tú confiar de verdad en tal o cual periódico o en tal o cual programa únicamente porque supuestamente tiene cierta trayectoria o puedes confiar en la autoridad desde que lo dice. No, no. O sea, lo ideal es que busques las fuentes, otras fuentes también, ¿no? Que la confirmas, ¿no? Antes de formar una creencia. Eso es pues tener pensamiento crítico, ¿no? Pero también es cierto que al pensamiento crítico hay que darle un espacio, ¿no? Y como antes decía, la educación en el Perú es una educación que todavía busca generar ciertos estándares porque, bueno, pues necesitamos que nos midan en tales y cuales rankings, ¿no? Y los tales y cuales rankings ya te han dicho cómo es la formación, ¿no? Pero si asumiéramos un modelo educativo propio para este país basado en su multiculturalidad, basado en, por ejemplo, que se promueva la curiosidad, el estándar debería ser el del Perú, no el del país tal, ni el modelo tal, ni el cual, ¿no? O sea, esto puede sonar, ay, no, pero ¿por qué voy a hacer un modelo propio para el Perú si en el mundo ya existe una tendencia? Porque este es un país distinto al resto, ¿no? Entonces, yo lo digo esto, ¿por qué? Porque estamos hablando de que haya pensamiento crítico, pero en las escuelas, ¿a cuántos muchachos les permiten disentir? La crítica se ve como maleducación. Obviamente, también es cierto que lo cortés no quita lo valiente, ¿no? O sea, uno puede disentir con ciertos modos, pero yo creo que el disentir o que hayan pensamientos distintos es sumamente enriquecedor. Yo pienso como John Stuart Mill, que dice que de la discusión de posturas contrarias surge la verdad, ¿no? Sobrevive la verdad a la discusión. Yo diría que donde todos piensan igual, hay algo malo. Ahí hay que asustarse. Cuando todos están pensando igualito, pucha, ahí hay un problema. Lo que sucede con las sectas. Y también dentro del ámbito científico, ¿no? Cuando hay un grupo de científicos que sigue como borreo, una autoridad, y no está dispuesto a cuestionar esas teorías, igual ahí la ciencia se estanca, ¿no? Es importante este tema de ser rebelde, de cuestionar, crítico, y obviamente, pues lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Eso no quiere decir que mañana te vas a... Que eso también es muy peruano, ¿no? Que opinas y te opones, ¿no? O sea, la oposición no es disentir, ¿no? O sea, la oposición implica en sí mismo ya... Está el ánimo de simplemente querer bloquear otra idea, ¿no? Aquí el disentimiento implica de no estoy de acuerdo contigo, por esto, por esto, por esto. Hay una argumentación. Contra más emocional seas y contra menos capaz seas de aislar tu parte racional, vas a mezclar las cosas y vas a pensar que criticar las ideas de una persona es criticar a la persona de sí misma, ¿no? Entonces tú puedes criticar las ideas, puedes ultrajarlas, violarlas, pero respetar a las personas. ¿Por qué? Porque las personas son libres de adoptar una idea u otra. Lo que no puedes criticar es algo que no puede, digamos, dejar de creer. No puedes criticar su orientación sexual, que no va a poder cambiar. No tienes por qué criticar su raza, pero puedes criticar lo que piensa. ¿Por qué? Porque si él no está de acuerdo o si asume la crítica, puede cambiar de manera de pensar. Totalmente de acuerdo. Y para seguir contigo con las figuras sexuales de ultrajamiento y toda esa historia, yo creo que deberíamos asumir que la mejor situación es la promiscuidad intelectual. Completamente de acuerdo. Y si tú asumes eso, tienes que ser consciente de que van a haber personas que piensan distinto que tú. Y que curiosamente, bueno, pues hay tan pocas certezas en la vida que probablemente, como decía Parménides, ¿no? Lo único constante es el cambio. Entonces ahí el cambio también implica evolución. Bueno, yo creo que podemos utilizar lo mejor de nuestra racionalidad y de las, digamos, predicciones científicas para poder llegar a donde queremos llegar en 10 años, en 50 años, en mil años o en millones de años, ¿no? Si la especie sobrevive. Pero sin la tecnología, ¿cómo vamos a poder dirigir el futuro? Finalmente, la ciencia y la tecnología hace eso que tanta gente teme, ¿no? Te vuelve un poco Dios, ¿no? Te vuelve un poco Dios porque finalmente puedes dibujar el futuro. Jugar a ser Dios. Los científicos juegan a ser Dios. No sé si juegan o son, ¿no? Pero desde el punto de vista de poder predecir porque hoy lo estás haciendo el futuro, bueno, ahí eres un poco Dios, ¿no? Entonces ese temor a tener esa ultra capacidad o esa unipresencia da miedo. Bueno, estamos cerrando el programa. Quería que nos cuentes un poco sobre tus proyectos. Bueno, mira, yo estoy en el lugar donde vivo casi, se llama Twitter. Tengo una cuenta ahí que se llama arroba tectulia. También nos pueden ver en el Canal 7 a través de Umbrales. Y finalmente, bueno, te cuento que estoy preparando también un libro sobre innovación que probablemente salga a fin de año. Ya cuando esté hecho te lo pasaré para que lo leas. Y el libro lo que plantea es un poco cómo es que hace innovación el Perú y los peruanos. Un tema tan crucial como que en el Perú no hay confianza en uno o en el otro puede matar la innovación. Bueno, ya estamos cerrando la segunda parte de la edición con Maite Vizcarra hablando sobre los retos de la divulgación científica en el Perú. Y nos vemos en la siguiente edición.